Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo no estoy muy bien y es que me he levantado un poco de mala leche porque he dormido poco, me estoy tomando el café y hoy he decidido hacer un vídeo un tanto diferente hablando de una cosa que odio de One Piece y es raro que me veáis hablando de cosas que no me gustan de One Piece ya que son pocas, valoro casi todos los elementos de la serie, ya sabéis que es mi serie preferida obviamente, la amo con locura pero sí que voy a hablar hoy de una cosa que no me gusta para nada, una cosa que odio, una cosa que me encantaría cambiar de One Piece que creo que se está acentuando con el tiempo y que no me gusta nada, así que nada chicos, espero que este vídeo os guste va a ser un poco diferente, con el micro abierto simplemente hablando sin guión, como en otros vídeos pero en este caso va a ser peor porque a lo mejor me caliento un poco y digo demasiadas cosas malas pero bueno, es una cosa que no me gusta, y nada, espero que os guste este tipo de vídeo, que dejéis un buen like o suscribáis y a ver si llegamos por ejemplo a 800 likes en este vídeo y sigo haciendo otros vídeos criticando cosas de One Piece que no me gustan para nada y nada Nakamas, antes de comenzar, un saludo para BlackDrag21, que fue el primer Nakama a comentar en mi anterior vídeo si quieres ser tú el primero, tienes que estar suscrito, tienes que activar todas las notificaciones y deja un buen like ya que estás, hombre, ya que estás ahí, te suscribes, dejas un like y si comentas el primero, te saludaré en mi próximo vídeo y ahora sí que sí Nakamas, comenzamos Bueno Nakamas, este es un tema del que quería hablar hace bastante tiempo y es una cosa de la que me he dado cuenta, pues lo mismo, con el tiempo suena un poco redundante, pero con el tiempo me he dado cuenta de que One Piece está cambiando una de sus características está cambiando algo que a mí personalmente no me llama y creo innecesario y es que yo empecé a ver One Piece con 15 años y bueno, empecé a ver One Piece lo que me enganchó, como a todos vosotros imagino sería su historia, sus personajes que si Luffy, que si Zoro, que si Sanji, que si Nami que si los villanos, que si la historia principal la historia que está por detrás y no conocemos los misterios de la serie los mugiwaras y su historia de amistad pero también de que cada uno tiene su sueño y va a luchar por él pues las cosas que te enamoran de una serie y cuando creo que una serie es tan buena y a mí, por ejemplo, me llega al corazón imagino que a muchas de las personas que están viendo este vídeo también les llega al corazón creo que no es necesario añadir elementos de fanservice y es de lo que vamos a hablar hoy, del fanservice pues para ganar, no sé si adeptos no sé si para ganar audiencia que no creo que sea necesario para One Piece un manga que ha sido durante muchísimos años el manga más vendido de Japón o algo así, yo que sé pues si tan vendido es y tanto éxito tiene pues no necesita hacer este tipo de técnicas por así decirlo, para tener audiencia ni para contentarnos a su audiencia de que sigamos viendo la serie ni contentarnos, ni nada de eso entonces yo no voy a ver One Piece porque salgan... eso y he notado que en One Piece con el paso del tiempo pues ahora vamos a hablar de unos cuantos ejemplos pero cada vez se hace más común que pase esto cada vez hay más elementos de este tipo para llamarnos hasta atención cuando creo que no es necesario con la historia tan buena que tenemos y cada vez se enseña un poco más de carne cada vez los personajes están un poco más sexualizados por así decirlo cada vez las mujeres se ven más pues eso, sexualizadas y como objeto de reclamo para nosotros y no estoy hablando de esto como si fuera algo machista ni como si fuera nada de eso o sea, los hombres también pueden aparecer sin ropa o lo que sea para animar a un público femenino a verlo para ver One Piece yo que sé, Zoro sale sin ropa y yo que sé, una chica que sea fan de One Piece pues también le puede gustar Zoro o un hombre que le guste el cuerpo de Zoro también lo puede ver One Piece por eso porque es un reclamo pero creo que sobre todo con las mujeres se está acentuando demasiado en One Piece creo que están utilizando las mujeres demasiado como reclamo pero el caso no es ese el caso es el fanservice en general no es hombre, no es mujer no es heterosexual no es ningún gusto es simplemente que se utilicen estos elementos de fanservice sexual como reclamo como para que veas la serie es en plan de One Piece no necesita esto pero bueno, ahora que además primero vamos a hablar de fanservice lo que es el fanservice como definición ¿no? vamos a definirlo no lo voy a definir yo yo lo voy a leer de Wikipedia fanservice es un término vagamente definido utilizado en los medios visuales particularmente por fanáticos del manga y el anime para referirse a elementos superfluos a la historia principal pero diseñados para divertir o atraer al público bueno, arcamas pues eso cuando aparecen este tipo de cosas en One Piece ejemplos de los que luego vamos a hablar como pueden ser el cambio de Nami y Robin pues eso para atraer a un público o para divertir quedaros con eso porque luego va a ser importante en el vídeo eso de atraer a un público o divertir claro me dirás tú cómo divierte esto pero bueno ahora lo hablamos el término es utilizado en algunas ocasiones de forma despectiva en especial cuando se usa para criticar aspectos sin gracia el uso excesivo de atractivos visuales historias que carecen de sustancia o cuando el estilo visual es lo único destacable acerca de la serie y claro yo en este caso me refiero a eso a ese tipo de fanservice que busca lo sexual atraer al público de esa forma y como pone aquí pues el estilo visual que es lo único destacable porque lo único destacable va a ser eso que estás llamando la atención con ese elemento sexualizado en lugar de con una buena historia pero bueno nada más vamos a los primeros ejemplos como he dicho antes y el primer ejemplo es Nami y Robin o sea todo el mundo sabe los cambios que han sufrido estos dos personajes que son protagónicos que son protagonistas vamos de la banda de Luffy que son Mugiwaras y Nami desde el comienzo de la serie hasta la actualidad ha cambiado demasiado pero ha cambiado de que de que no pasa nada que un personaje femenino protagonista sea cambie y se vea más bonito no pasa nada pero creo que desde hace un tiempo lo único que se busca con este personaje y con Nico Robin que podrían ser dos personajazos y son dos personajazos que apenas gozan de pues no sé de hacer cosas contra bandas rivales de participar más en One Piece de tener mejores frases de participar en la serie vamos ya no gozan tanto de esas cosas y gozan más de pues de enseñarlas todo el rato del anime he visto todos los episodios y en el anime sí que se acentúa mucho esto dejar vuestra opinión en comentarios pero yo en el anime sí que lo he visto mucho en el manga no sé si es así pero voy a criticar ahora mismo solo el anime y en el anime Nami y Robin pierden importancia pero ganan escenas en las que se le ven pues eso y yo creo que esto no es necesario con la historia que tenemos en One Piece y el cambio de Nami y Robin me parece increíble porque conforme pasan los episodios y esto es algo que sabe todo el mundo pues las les iban creciendo todo el rato y es necesario en Akamas o sea si tú ya estás viendo yo que sé la saga del arco de Ennis Luby que es crítico para Robin y en ese momento sus atributos femeninos ya tienen un tamaño y en ese momento tú ya te has visto 300 episodios de One Piece es necesario que su cuerpo crezca entre muchas comillas es necesario que el cuerpo de Nami también cambie para verse más llamativo o sea cuando una persona le ha visto 300 episodios de una serie es difícil que deje de verla es difícil que no te guste One Piece y te has visto 500 episodios como para tener que empezar a verla solo porque Nami y Robin son más atractivas o sea no le encuentro sentido la verdad no sé por qué se hacen estas cosas Nami y Robin sufrieron un cambio increíble en sus cuerpos porque sí y ya os digo cada vez son más escenas no sé si lo recordaréis tampoco quiero poner muchas imágenes en las que una de las dos o se cae o tiene una pose rara o se ve más de la cuenta y yo os digo yo no veo One Piece para ver esto y creo que ninguno de vosotros tampoco ni a ninguno de vosotros seguramente le anima a ver One Piece para ver un poco de carne no creo porque no somos idiotas o sea todo el mundo que ve One Piece también tiene una edad también habrá niños más pequeños que lo verán y pueden verse influenciados por esto pero quiero decir que todos tenemos una edad al ver One Piece y que no necesitamos alegrarnos la vista por así decirlo viendo One Piece porque todo el mundo tiene acceso a mil páginas para divertirnos con nuestro cuerpo por así decirlo para divertirnos para nuestras cosas ya me entendéis y todo eso y yo no quiero ver One Piece para eso o sea no no sé si me estáis entendiendo pero vamos que no quiero que se mezcle que One Piece es una historia increíble y no ha necesitado estas cosas ahora vamos a ver otro ejemplo pero vamos el más criticado por mi parte yo creo que es el de Nami y Robin el cambio innecesario que sufrieron esto lo sabe todo el mundo y en definitiva que cada dos por tres pues intentan alegrar la vista a los espectadores ya sean masculinos o femeninos y no sé nakamas creo que no es necesario vamos con el siguiente ejemplo que es Shiraoshi también justo después de Time Skip es cuando empezó a acentuarse todo esto en el anime porque esto es algo que pienso yo pero creo que mucha gente se ha tenido que dar cuenta porque One Piece en ese sentido ha cambiado mucho es decir antes no tenía ningún elemento de fanservice y ahora poco a poco cada vez hay más y por ejemplo lo que pasó con Shiraoshi vale Shiraoshi te lo compro bajan a la isla Yorin es una isla increíble debajo del mar tal y cual se encuentra con Jody Jones y la princesa de las sirenas o por así decirlo Shiraoshi sí, sí, la princesa de las sirenas ¿no? como sea pues sí que resulta mega atractiva vale, lo entiendo se supone que es un elemento mitológico o lo que sea de que es una persona súper atractiva la persona más bella del mundo vale, no pasa nada lo entiendo igual con Boa Hancock vale dicen que es la mujer más guapa del mundo también y tal y cual entonces lo entiendo entiendo su imagen pero luego llegas a Dres Rosa y ves a Rebeca que es una niña de 15 años que también está pues eso pues para alegrar la vista está súper sexualizada está súper enseñando todo el cuerpo y yo digo que vale que no me importa que el personaje sea así pero es que creo que One Piece lo está haciendo con una razón y es esa la del fanservice o sea no te estoy diciendo está prohibido que los personajes se vistan como Rebeca pueden vestirse como Rebeca pero creo que lo están haciendo ya como aposta como para que sea un fanservice como para que se vea ella así escenas en las que Luffy se cae encima de ella que tiene 15 años y pues a ella se le ve todo por así decirlo no todo todo obviamente pero sí que se ve más marcado y tal y es en plan de es que me molestan a camas porque lo he dicho 5 veces pero es que no es necesario yo no veo One Piece para ver esto o sea que si tiene que pasar en la serie vale pero si tampoco es necesario ¿para qué decís esto? se está convirtiendo todo en un fanservice en un reclamo y creo que One Piece con la historia tan increíble como he dicho antes y como he dicho 50 veces no ha necesitado estas cosas o sea los fans no vemos One Piece para esto lo vemos por su historia por sus personajes por los misterios que quedan y en general pues por todo pero no precisamente lo vemos para alegrarnos la vista y cada vez van apareciendo más y más personajes que están pues creados para eso o que están en anime exagerados para eso y en definitiva una tendencia que está cogiendo One Piece que no me gusta para nada chicos o sea en serio no sé si me estoy poniendo muy pesado con el tema espero leeros en comentarios que me dejéis vuestra opinión vuestra opinión es más importante que nunca en la camas y creo que me digáis en comentarios si es que estoy yo loco y yo veo que cada vez se está exagerando más este fanservice o no es así y me lo estoy inventando yo solo y no sé a lo mejor lo estoy viendo yo solo y vosotros no o a lo mejor hay gente que no le importa que yo también entiendo que estos son reclamos visuales que a lo mejor hay alguien que dice mira pues si veo One Piece y encima veo esto pues me encanta a mí me hace daño en lo personal porque es una serie que llevo viendo pues más de 11 años y entonces no lo entiendo o sea no entiendo porque es necesario que si antes nunca se ha hecho se haga ahora o sea una serie que tiene más de yo que sé una serie que tiene más de 20 años que es un éxito mundial no necesita hacer estas cosas tampoco quiero insultar a los fans de otras series a mí por ejemplo me encanta Fairy Tail pero Fairy Tail yo creo que es de los reyes en esto o lo que yo he visto he visto pocos animes pero Fairy Tail también madre mía llegó un momento que era todo el rato enseñar carne enseñar chicos chicas todo el rato y fanservice a tope y también me ponía muy nervioso porque es que tal y como os he dicho antes no lo veo necesario si alguien quiere ver esas cosas fuera del anime pues tiene mil páginas gratis en las que puede ver caracoles puede ver frutas del diablo puede ver a Kainus y todo eso por ahí gratis ¿vale? entonces no hace falta verlo dentro de la serie o sea bueno ya me entendéis a mí es algo que lo siento pero me molesta porque siento que están como infravalorando la serie pienso que lo están haciendo en plan de One Piece necesita esto One Piece necesita este reclamo visual para que sea vista y para nada One Piece para mí es la mejor serie del mundo One Piece para mí tiene una de las mejores historias del mundo y ya os digo no necesita nada de estos elementos cuando se hacen a posta si un personaje tiene que ir así vestido porque tiene que ir así vestido está bien pero cuando se exageran a posta se hacen escenas en las que se hacen zooms y ese tipo de cosas buscando lo que es pues eso el morbo pues no me hace gracia nada más y nada que espero vuestra opinión lo digo de nuevo espero vuestra opinión esto ha sido una sesión a micro abierto así venga sin guión a decir lo que me molesta de One Piece en este sentido el fanservice a mí ya os digo que me molesta y nada que quiero vuestra opinión en los comentarios a ver si yo estoy loco o qué pasa pero bueno aunque esté loco lo siento pero esta es mi opinión a mí me molesta que ya se exagere tanto y que con el tiempo One Piece haya cambiado hacia esto y me da miedo que cambie hacia más de esto y que por ejemplo si se muestran tantos elementos de ese tipo un niño de 8 años no pueda empezar a ver One Piece porque se lo prohiban sus padres o lo que sea porque se ven cosas que no son para un niño de su edad y se pierde una historia increíble por culpa de eso pero bueno tengo miedo de que la cosa vaya a más y esperemos que no sea así y nada Nakama que espero que este vídeo te haya parecido muy interesante creo que me he desahogado bastante creo que necesitaba hacer este vídeo hablando de una cosa que odio desde hace mucho tiempo te voy a dejar por aquí a la derecha el botón de suscribirte para que te unas a mi tripulación y por aquí a la izquierda te dejo otro vídeo que a lo mejor te gusta así que ya que has visto este entero aparte de dejar un buen like y suscribirte pues puedes ver este vídeo que a lo mejor te gusta mucho también y nada que nos vemos en el próximo vídeo un saludo Nakamas